Muy pero muy buenos días, bienvenidos, Fortuna Divina, hoy con el amado arcángel Chamuel. El arcángel del amor divino, el regente del rayo rosa. Y las personas que nacieron un día como hoy, gozan de la compañía del amado ángel Ariel. Es el ángel que nos permite mantener siempre el objetivo bien claro en qué es lo que queremos, cuál es nuestra misión de vida, cuál es nuestro trabajo en este planeta Luz Tierra. El color es el amarillo y el cuarzo la aventurina. Los números de suerte para los nacidos un día como hoy, el 14 y el 21. Y hoy es el día de la Virgencita del Carmen, 16 de julio. Hoy celebramos la Virgen del Carmelo, del Monte del Carmelo. Allá apareció la Virgencita y nos trajo ese legado, la promesa de la Virgencita. Que en porte del escapulario, ella siempre los va a ayudar a sacar de ese estado del purgatorio. Son estados. Los que conocen de física, saben de la teoría de las diez cuerdas de los universos paralelos. Y allí en nuestros universos permanecen almas y espíritus de humanos desencarnados que están allí vagando y vagando por una eternidad. La Virgen ha hecho la promesa de ayudar y colaborar a sacarlos de allí. Por eso debemos estar muy bien con la Virgencita del Carmen, porque ella ayuda bastante en ese camino espiritual para llegar a la casa de nuestro Padre Celestial. También nosotros podemos sentir y pensar que la Virgencita del Carmen nos ayuda a disolver el karma. ¿Qué es el karma? Son aquellos sucesos, aquellas situaciones por las que nos tocó vivir y de acuerdo a las circunstancias nos tocó actuar de una manera. Con el tiempo nos damos cuenta de que se cometieron un error con las personas que estaban a nuestro lado, con las personas que nos tocó convivir esa situación. Entonces se crea un karma, se crea una condición en donde hay que pagar por esos hechos. Es la ley de la causa y el efecto. La Virgen del Carmen ayuda a disolver ese karma, porque si bien es cierto que sucedieron esas situaciones en el pasado, pues nosotros vamos cambiando. Todos los seres humanos vamos aprendiendo, vamos modificando nuestros comportamientos y así vamos siendo mejores personas. Por eso la Virgencita es la que ayuda a disolver el karma. Y hoy es 16 de julio y he colocado en el grupo Pactos de Luz de Facebook, en mi página de Los Ángeles de Tony en Facebook, en la fanpage de Tony Plata y también en la comunidad que se crea en YouTube. Hay una comunidad que está allí en YouTube. He colocado una oración especial a la Virgencita. Entonces yo espero que ustedes me acompañen a hacerla. Por lo general siempre se le enciende una vela de color café o beige o blanca. La Virgencita del Carmen lo importante es saber entender la misión de ella con la humanidad. Hizo una promesa y yo siempre me pego a esa promesa cuando en las casas dicen que asusta, ¿no? Yo eso lo pongo siempre entre comillas, pero es porque hay un alma, una persona que ya desencarnó y que esa alma todavía está con apegos a este mundo material. Entonces permanecen residuos de esa energía de él allí en la casa. Por eso hay esa aparición a los fantasmas que dicen. Entonces nosotros pues le pedimos a la Virgencita del Carmen que nos ayude y que ayude sobre todo a este ser a trascender, a encontrar la luz y a encontrar el camino hacia nuestro Padre Celestial. Eso es lo que pasa el día de hoy a la Virgencita del Carmen que también ha sido acogida por los señores conductores. Entonces ella también ayuda en el sendero de vida y en el sendero de trabajo para los señores conductores. Un abrazote para nuestra Virgencita María en la advocación de la Virgen del Carmelo, la Virgencita del Carmen. Y vamos a continuar entregando esas noticias. Todos los días, es que es todos los días que estamos entregando noticias maravillosas con los números que entregamos acá. Ayer mismo, mire, es de ayer para ayer. Ayer el señor Nomo entregó el 6.84 y sale de una vez con el astro sol. Noventa y seis ochenta y cuatro. El 6.84. Lo bueno del sorteo del astro millonario. Es que paga las cuatro cifras, las tres cifras. O sea, la apuesta de señorita, hágame el favor. Dos mil pesos al 56.84 con el signo Capricornio. Son 500 a ese número con Capricornio. Y 56.84 mil quinientos pesos con los demás signos. Y paga las tres cifras y el signo. Un buen premio. Entonces, esa es la manera de jugar. Y los que les gusta, que dicen, yo quiero es de hoy para hoy. Ahí tienen. Y hubo varios números de ayer mismo que los entregó el hada de los lunes, que es el hada de la energía del billete. Y también el señor Nomo de la casita del bosque. Yo les he dicho, vea. Hay varias señales que las doy durante el programa. El 0.51. Y este es el número. O sea, es el día más viejito que pongo de todos los sorteos. De todos los aciertos. El 9 de julio, que fue hace ocho días. Y lo hago porque es la misma hada que invitamos el día de hoy. Entonces, por respeto a ella y por cariño a ella, la colocamos. Ella entregó el 0.51 y entregó con el dorado el 0.51. Pero también entregó el 7.47, el hada mágica, que es la de los miércoles. Entrega 7.47 y sale con el dorado de la tarde. También, es que este es el número que estaba por contarles. Arias entregó con el 9.88 el martes. Este, ojo con este número, 9.88 y sale con pijao, pijao de oro, que se juega en el Tolima. A mí me toca colocar los sorteos porque en diferentes regiones de Colombia, pues juegan diferente. Entonces, aquí estamos en la región de Ibagué, el Tolima Grande, que es en Neiva, Ibagué, Espinal y todos los pueblos bonitos que hay en camino hacia Ibagué y hacia Neiva. Un sorteo muy famoso allá, como decir aquí en Bogotá, los dorados. O en Antioquia, el paisita, las antioquianitas. El motilón en Cúcuta. Entonces, yo no puedo dejar de lado los sorteos. En la costa se juega un poco diferente porque allá se juegan las Fantásticas, se juega Sinuano y se juega la Caribeña. Entonces, toca por las regiones y me toca tener en cuenta los sorteos y encomendar esos números hacia allá. En Arias se entregó 9.88 para el pijao de oro. 9.88. Por favor, lo retienen. 9.88. El viernes, el Hada del Sombrero, la que le gusta a todos los grados, nos entrega el 14.37 y sale el 4.37 con el Chontico ya el lunes. El sorteo de la Orramiguita. Sí, el mismo Nomo ayer lo entregó el 8.21 y sale con el sorteo de la Orramiguita. El 8.21. Es uno de los sorteos que más estamos sincronizados con los números que entregamos en los horóscopos, tanto de las hadas como de los gnomos. Es muy seguido. Esa Orramiguita está de la mano con nosotros y entregándonos bendiciones todos los días. Así que muchas gracias a la Orramiguita. El 8.21 entregado con Géminis y de ayer mismo, el 15 de julio, fue entregado este número. El 9.90 lo entregó el Hada del Sombrero, sale con Cafeterito Tarde. El Sinuano, 8.05 lo entrega Rich y sale con el Sinuano, que es de la costa, se juega en Montería. La Antioqueñita, 54.66 lo entrega el señor Nomo del Bosque, lo entrega el día sábado y sale el lunes, del sábado para lunes. Fíjense que yo ya no voy hasta nueve días a recoger números que estoy entregando para los sorteos que salen con acierto. Lo estoy entregando apenas de 5 y 6 días, estoy cada vez estrechando más el margen. 4.66 lo entrega con Scorpio, el señor Nomo del Bosque. Y Play, este también fue un número de ayer. Si ustedes ven el video de ayer, yo puse mucho énfasis en este número, 16.24. Se lo devolví como 6 veces, les decía, vea. Y se lo devuelvo otra vez, este es un número que tiene mucha magia. 16.24, 16.24. Ahí sale con Play. Yo lo entregué y como a las 2 horas ya salió, 2, 3 horas. Es un número mágico. 16. Y además está con el mejor signo del Zodíaco. 6.24 sale. Y el número entregado de ayer mismo. De ayer para ayer. Saludamos, hacemos una pausita para saludar a Esperancita Rodríguez, José Escobar, Juliana Mazuera, Monsalve Solecito, Diana Marcela Ángel, Nidia Ensogamoso, Angélica María, a Carmen. Saludamos también a Antonio en Barranquilla. Dice Esperanza que agradecida y bendecida. Nosotros también nos sentimos muy honrados con su amistad, Esperancita. Y muy felices porque papito Dios nos la tiene ya con muchísima salud. Un abrazote para su merced preciosa. Y para toda la familia, para sus hijitas, para sus nietos, Esperancita. Un abrazote. Continuamos entregando estas noticias porque ahí no queda. Yo les puse la tarea. Este número 988. ¿Se acuerdan que les dije? Con el pijado sale el 988. Y es como son números que tienen una connotación energética muy grande. Pues miren, sale con la lotería de Cundinamarca. Por eso es tan, pero tan, tan primordial que ustedes estén y le cojan muy bien la clave al esquema que nosotros hacemos de los nueve días. De los nueve días, tomar seis números. Y esos seis números, jugar tres. Si yo tengo mi número consentido que es el 988. O el número que el 1624 que decía que tiene mucha connotación energética. El 988 también. Pues este 0988, 988 sale ganador dos veces el día de ayer. Porque son números que son así. Y nosotros los vamos identificando. Poco a poco y en la medida en que va avanzando el programa, ustedes se van dando cuenta de la numerología, de los secretos de la numerología y de las claves que se entregan para que ustedes no estén perdiendo dinero. Para que sigan ganando como están ganando muchos compañeros de ustedes y me manden todos los días el agradecimiento para yo trasladárselo a papá Dios. A él es el que hay que darle las gracias porque de parte de él es donde están saliendo todas estas bendiciones. Del corazón misericordioso de nuestro padre. Lotería del Tolima lo entregó el Hada de los Viernes, la del Sombrerito. 4.77 sale con Tolima. Las dos loterías nos dieron acierto favorecido. 988 con Cundinamarca y 4.77 con Lotería del Tolima. Además el Astro, Sol, los dos dorados. Es que yo lo digo así para que ustedes tengan en cuenta para lo que hay que jugar con el cuadrito de los pagos urgentes. Y con los sorteos. Entonces decimos, recapitulamos. Dorados. Dorado por la mañana. Son las 11. Bueno, por la mañana ya no hay tiempo de jugar. Se juega con los números consentidos que tienen allá dentro del grupito de 6. Tenemos Dorados. Tenemos Astro, Sol. Tenemos el sorteo de la hormiguita. Tenemos Cafeterito. Samán de la Suerte. Y las dos loterías de hoy. Hay que estar muy pendientes. Cruz Roja. Así es de que ahí los dejo la tarea de los sorteos. Dándole gracias a Papá Dios, a los ángeles, arcángeles y a las hadas y los gnomos. Que vean cómo se están portando de bien. Qué alegría. Y en la medida en que nosotros los vamos expresando el cariño que tenemos hacia ellos. Pues ellos nos van a seguir respondiendo. Muchísimo mejor. Consulta de orientación con los amados ángeles. Estas consultas son muy importantes. Las hacemos vía WhatsApp para que usted no tenga que desplazarse a ningún consultorio. El solo hecho de ustedes entrar a un consultorio de un profesor, de un tarotista, de una persona que interpreta las cenizas del cigarrillo, del tabaco. Hay tantas y tantas mancias, tanta gente que trabaja. Pues allá van personas que tienen problemas muy grandes. Si ustedes creen que ustedes tienen problemas, hay gente que tiene problemas todavía más grandes que los suyos. Entonces, esa energía de esos problemas se queda en estos consultorios. Porque la persona entra y se pone a decirle al profesor y a contarle todo lo que es la vida. Entonces, va sacando toda esa energía. Y eso va quedando ahí. Cuando entra la otra persona, pues se lleva algo de lo que dejó el otro. Por eso no es prudente estar uno asistiendo. Pues hay muchas modalidades ahora, ya sea en vía telefónica. La opción que yo les entrego es por el WhatsApp. Es más fácil. Yo les puedo comunicar por audio. Ustedes también. Económico para ustedes. Podemos compartir imágenes. Es más flexible. Entonces, una consulta por WhatsApp es una consulta dinámica y que sí ha dado más resultado. Porque yo he encontrado muchos beneficios a la consulta de WhatsApp para todos nuestros queridísimos amigos y amigas del país y de fuera del país. Entonces, podemos durar hasta 30, 40 minutos en una consulta. Preguntando a los ángeles, escuchando sus orientaciones y yo les comparto las imágenes. Las personas que toman la consulta de orientación, que es para mejorar la vida, para encontrar la causa de qué es lo que está pasando, para tomar más información y poder asumir esas decisiones que nos tienen pensando. ¿Qué camino coger? Entonces, para eso le preguntamos a los ángeles. Puede que nosotros no sepamos, pero ellos se desplazan en la línea del tiempo y van al pasado. Miran cuál es la causa, por qué cambió todo y si hay que corregir, cómo se corrige para poder tener un futuro mucho mejor. De eso se tratan las consultas. Las personas que toman la consulta de orientación al 3, 22, 41, 10, 99 o al 3, 21, 4, 58, 66, 94, vean lo que les voy a regalar. Casi nada, ¿no? Es el kit suerte rápida. Sí, para mejorar la energía. Es como un choque, es así como el que les colocan en las películas para revirar a las personas que les colocan la corriente y así. Igual aquí pasa con este kit de suerte rápida para mejorar. Son choques de suerte. Trae baño de atracción, vela de petición y jabón también. Trae jabón, baño y vela de petición. Todos son con esencias y con extractos de plantas para mejorar y para hacer que la frecuencia energética vibre más rápido y podamos recibir mejores noticias. Suerte rápida es gratis, es totalmente gratis. Yo no les cobro ni el transporte a las personas que toman la consulta, porque me escriben, ay, que cuánto vale el kit. No, el kit lo envío a las personas que toman la consulta, porque a mí lo que me interesa es que ustedes comiencen a cambiar su vida y a recibir la bendición. De eso se trata todo nuestro trabajo. Ustedes pueden encontrar ese sendero espiritual que se encuentren cerquita y de papá Dios para que les puedan contar y le puedan responder afirmativamente a todas sus peticiones. 3, 20, 2, 41, 10, 99. Vamos a colocar acá bien grande el número. A ver si sale, sale eso, 3, 21, 4, 58, 66, 94, 3, 21, 4, 58, 66, 94, para tomar las consultas de orientación y poder recibir allá a su casa. Allá les llega a cualquier ciudad del país. Bueno, dejo una salvedad. Hay algunas poblaciones de Colombia, como en el Chocó, que los kits van primero a Medellín y de Medellín, pues toman otro rumbo hacia Chocó. Entonces, el costo del transporte, pues se eleva. Yo por eso a las personas que de esos pueblos, eso sí les ofrezco mil disculpas, nos toca hacer una especie de convenio para que asuman el transporte. Yo no les cobro el kit, pero el transporte sí, porque así se sale de nuestro presupuesto. Pero les llega el kit, no les cobro el kit. De resto, a los de las demás ciudades donde no haya ningún inconveniente, allá les llega. Desde Río Bacha hemos enviado Maicao, en Antioquia, hasta Caquetá, en la mayoría de las poblaciones, ciudades del país, no tenemos inconveniente. Hay algunas poblaciones en donde sí, pero es muy poquiticas, así de que 321-458-6694 y hasta allá les llega el kit para mejorar todo lo que tiene que ver con su vida, con la suerte, para que sigan recibiendo buenas, buenas noticias, que es lo que nosotros queremos para nuestra familia. Suerte rápida. Número de cuatro cifras, sí, personalizado, eso lo entregamos en consulta. Baño de atracción, vela de petición y jabón de despojo. Esto lo entregamos totalmente gratis a las personas que toman la consulta de orientación con los amados ángeles. Ay, ayer el gnomo me hizo reclamo, que por qué no lo había traído, que por qué no lo había invitado, que cómo así, que pero si él ya llevaba unos días, que cómo lo iba a dejar por fuera y entonces estaba, pero de un molesto, estaba de un mal genio. Entonces yo le dije, no, señor gnomo, lo que pasa es que mañana, pues es que mañana es rosado, mañana yo no sé, no me importa, yo me compro mi camiseta rosada, eso yo me la pongo, acaso es que eso me va a quitar qué, no señor. Y vea, y se vistió a rosado, señor gnomo, tranquilo, no se ponga de mal genio. Ahí lo invitamos nuevamente para que nos siga entregando las autorizaciones de poder seguir y le prometemos que no. Lo que pasa, señor gnomo, es que ayer teníamos mucha información para entregar y por eso lo entregamos en la numerología de Costa Rica, que también me hicieron reclamo ayer porque no la entregué. Y el señor gnomo, entonces ya ofrezco disculpas y ya a partir de hoy ya está nuevamente acá. Gracias por acompañarnos para nosotros, nos da una alegría tener un personaje como usted, señor gnomo. Entregándonos la autorización de esa bendición. Muchas, muchísimas gracias porque a partir de allí nos van a entregar muy, pero muy buenas noticias. Vea, está todo elegante, estrenando zapatos el señor gnomo. Aries, si tenemos, vea, esta es la del trébol de las cuatro hojas de la suerte. Es una suerte inmensa, una suerte que está muy encaminada a los juegos de azar. Treinta y seis, cincuenta y uno. Saludamos a Janet López, a Alexandra Torres Merchan, a Ana Gabriela Moreno, a Gladys Eugenia. Muchas gracias Gladys, un abrazote para Gladys, para Miriam. Ángeles Martínez, para Tenchi, allá en la Florida, María Arcila Zapata. Saludamos también a Luz Adriana Ramírez, a su hijita. Muchas, muchísimas gracias por acompañarnos. Continuamos, continuamos que hay que entregar los números. Y si no, entonces nos ponemos, imagínense, es una información muy importante y entregarla temprano es primordial. El verbo, la palabra es la que activa, hace que lo que no es se convierta en Géminis, cáncer. Cincuenta y ocho, treinta y siete y siete ochenta y uno. Leo, noventa y cuatro sesenta y cuatro cuarenta y dos. Virgo, setenta y tres cero seis y ocho cuarenta y nueve. Libra, cincuenta y dos sesenta y tres y nueve cuarenta y siete. Está feliz porque hacia rato no la traíamos. Últimamente la volvimos a traer los martes, ya llevamos dos martes. Y vea cómo nos ha correspondido de mucho, mucho, mucho. Nos ha traído hasta números de cuatro cifras ya. Scorpio, cincuenta y siete noventa y nueve. Muchas gracias, Adita. Es una Adita muy hermosa, muy bella. Y dos, seis, siete. Sagitario, sesenta y ocho. Treinta y dos y Sagitario, mucho ojo con Sagitario. Sigue también encaminado a números que van a traer bendición. Y ciento cuarenta y cinco, sobre todo este ocho treinta y dos. Capricornio, ochenta y uno cincuenta y seis y cero cero dos. Acuario, diez dieciocho y cero setenta y tres. Pisces, sesenta y cinco cincuenta. Y qué pesante hace acá, señorita. Ada, porque ella tiene muchos pretendientes y yo no creo que se vaya a casar tan rápido. Cero cuarenta y seis. Las hadas duran miles de años. Ahí donde está, ya nada más puede tener dieciocho mil años. Y se de jovencítica, sí, toda hermosa, toda bella. Gracias, señorita Ada. Muy amable por acompañarnos y por traernos tan bonitas noticias. Las consultas de orientación con los amados Ángeles son para aquellas familias que están viviendo momentos de crisis. Que se va a separar, que el marido se va a ir. Es que mire que ahí están las maletas, que la señora se está portando todo extraño, todo raro, que no entienden que qué pasó. Entonces los ángeles sí nos van a dar esa información. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué decisión tomamos? Pues las decisiones las tomamos nosotros. Los ángeles no toman decisiones por nosotros. Los ángeles respetan el libre albedrío. Hay que recordar que papá Dios nos dio dos regalos importantísimos. La vida, que nosotros no podemos disponer de ella. Solamente papá Dios y el libre albedrío, que es el poder nosotros tomar decisiones, pero tenemos que asumir las consecuencias. Por eso es importante que las decisiones que tomemos sean, que tengan una muy buena base de información. Uno siempre espera que las decisiones que toma salgan bien. Yo soy de los que sostengo que uno no toma malas decisiones, porque uno siempre toma las decisiones. Una cosa es que salgan mal. Eso es diferente. Pero uno siempre anhela que todo salga bien cuando toma una decisión. Pero para que salgan bien las decisiones, para que todo salga como uno espera, hay que tener información. Los grandes empresarios, los mejores empresarios, ellos no toman decisiones impulsivamente. Antes de tomar una decisión, ellos tienen un montonón de información para poder ir un poco más a la fija. Los Ángeles nos entregan esa información. 3-20-2-41-10-99 y 3-21-4-58-66-94. Las personas que toman las consultas de orientación con los amados Ángeles y con esta angelita preciosa que ya sirve al futuro, todos los Ángeles ven el futuro. Les envío a su casa. Allá les llega a la puerta de su casa, les llega a sus manos. El kit suerte rápida, que es el baño de atracción, la vela de petición y el jabón. Bueno, ustedes hacen todo este trabajo y comienzan a vibrar mejor. La frecuencia comienza a elevarse y así comienza uno a recibir muy buenas noticias de todas partes. A la chica les toca que anden con guardaespaldas porque la van a molestar más y les van a comenzar a llegar mejores noticias, mejores alternativas de trabajo, les van a hacer muy buenas propuestas. Así de que son momentos de la energía en donde tenemos que desbloquear. Las personas comienzan a vibrar más lentamente y por eso la oscuridad, todo se pone más tedioso y no llega nada, ni noticias ni nada. Nosotros necesitamos deselevar, comenzar a movernos y comienzamos a traer mejores y mejores noticias cada vez. Suerte rápida, número de cuatro cifras, baño de atracción, vela de petición, jabón de esposo, de espojo, llega totalmente gratis a su casa. Tras 20, 2, 41, 10, 99 y 3, 21, 4, 58. Vamos a colocar bien grande el número del WhatsApp de Mari para que puedan tomar nota de la información de cómo se accede a una consulta de orientación con los amados ángeles. Tras 21, 4, 58, 66, 94 y continuamos, le pedimos autorización. Señor Nomo, nos autoriza, ahora sí está feliz. Mil disculpas, señor Nomo. Gracias por la autorización, es que nosotros teníamos hasta un día de plazo para terminar el programa, luego ya llegó la autorización de papá Dios y fue este Nomo el que nos vino a traer. Que siga, que siga, que siga Tony, entonces yo sigo. Gracias, señor Nomo, continuamos para mis amigos, nuestros hermanitos de Costa Rica que ayer estaban también un poco tristes porque no les entregamos la numerología, aquí está y mucho cuidado con el número 91 y ese número es re fuerte, es muy fuerte, es bien re fuerte, 19, 25, 37, 67 y 91, 19, 25, 37, 67 y 91 son los números para nuestros queridísimos hermanos de Costa Rica en San José, un abrazo, un saludo para Jorge Díaz, para Roxana, hoy los recuerdo mucho porque 16 de julio ellos nos colaboran siempre porque allí en San José hay una iglesia muy hermosa y hemos recibido la bendición de la Virgen del Carmen desde San José de Costa Rica, entonces yo los recuerdo con muchísimo amor, con mucho cariño y con agradecimiento ante todo, 19, 25, 37, 67, 91 en el día de la Virgencita del Carmen lo de la Virgen del Carmen continuamos, continuamos entregando los números de los gnomos y esta vez el señor gnomo de las monedas de oro ahí sí que sabe cómo son los tesoros 12, 28 para Aries y 1, 6, 8 Tauro, 61, 32 y 5, 7, 7 Géminis, 94, 80 y 194 Cáncer, 55, 20 y otro gnomo acá le damos la recibida el señor gnomo del bosque gracias y le recibimos el 55, 20 y 3, 90 y 9 para Cáncer Leo 38, 72 y 7, 0, 4 Virgo 0, 2, 40 y 3 y 3, 70 Libra 2, 7, 0 27, 0, 0 con la pachita al último los dos ceritos y 9, 31 Scorpio 5188 este gnomo le dio por colocar muchas pachas el día